Vamos a hacer el paso del trapiche, a ver Si, para que aprendan con lo que cuentan rápido, se nos pasa el tiempo Paso básico primero, pasamos al trapiche Lentísimo Muy bien, vamos hacia adelante, hacia adelante nos encontramos Hacia adelante, hacia adelante, hacia atrás ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! ¡Aclava! ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! Muy bien, vamos a ir hacia adelante. Vamos a caminar, lo he hecho bailado. ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! Una vueltita, haciendo lo mismo. ¡Uno y dos! ¡Pas, pas! Hacia atrás. ¡Pas, pas! Hacia adelante, con un rebato para atrás. ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! Hacia adelante, con que vayamos hacia atrás. ¡Muy bien, eso es! Ahora vamos a hacer el examen. Ariadna lo hace con Miguel Ante. Vamos a agarrar nuestra palera. Haciendo lo mismo. ¡Pas, pas! ¡Pas, pas! Cambiamos la mano. ¡Ombro, asistura! ¡Que no lo sobra! ¡Que no lo sobra! ¡Que no te vamos a cobrar yo! ¡Pas, pas! 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 Gracias si te has escuchado. ¡Eso es! ¡Pas! 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 El hombre mueve la cabeza hacia el atleta, viene en el palo y se mete por debajo de uno en el rato de la chica. Ahora vamos al otro lado. 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 Vamos al otro lado.